Notitransporte informa. La mañana de este domingo se detectó un robo de 80 metros de cable, fusibles y materiales eléctricos, dañando tableros y transformadores, dejando el túnel de Boquerón 2 sin luz. El ministro, ingeniero Hipólito Abreu, se apersonó al sitio, inspeccionando los destrozos realizados por los delincuentes y rápidamente una comisión del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, encabezada por el director general de Infraestructura, ingeniero Luis Noriega. Bueno, como aquí se observa, la sustracción de tres fusibles de alta tensión, los conductores que van de esa fusiblera a este distribuidor de cables, también sustrajeron los cables de ahí que alimentan los transformadores principales del túnel. Bueno, fue una actividad hecha con bastante conocimiento y pericia. Y el director general de Gestión Comunicacional, Franklin García. En este momento, junto a la Guardia Nacional Bolivariana y nuestra policía del Estado Vargas, haciendo el rastreo del robo de cable a Boquerón 2. Estamos haciendo el rastreo y vamos a lograr hallar todo. Conjuntamente con la Secretaría de Seguridad del Estado Vargas, con la Brigada Motorizada de Poli Vargas y con la Guardia Nacional Bolivariana, ejecutaron acciones de rastreo atravesando una trocha ubicada detrás del túnel, logrando en tiempo récord de tres horas incautar en el cercano botadero de Santa Eduvigis cables, piezas y materiales eléctricos y logrando atrapar infraganti a los sujetos en una acción más de saboteo y guerra eléctrica contra el pueblo venezolano. Se espera en las próximas horas realizar nuevas detenciones. Es así con acciones concretas y contundentes que cumplimos con el pueblo venezolano, en batalla directa contra el sabotaje eléctrico, para brindar una mejor movilidad con el mantenimiento y rehabilitación de las principales arterias viales de la nación. ¡Seguimos avanzando!